Y mire, precisamente tuvimos la oportunidad de conocer a Tatiana Becerra, una mujer dedicada a la producción de tequila, una mano femenina en una industria que normalmente es dirigida por hombres. Mi responsabilidad más importante es hacer crecer la industria del tequila en México y en el mundo. Soy Tatiana Becerra, soy cofundadora y directora de Cósmico. Como saben, el tequila es el embajador número uno de México en el mundo y estamos muy orgullosos de ser parte de esta industria. Tiene muchísima tradición y en el mundo, si bien pensamos en tequila, pensamos en México. Entonces buscamos justo el presentar al tequila de una forma diferente, sí, con sus tradiciones, pero presentándolo como es México actualmente. Un México moderno, lleno de diseño, de lujo, promueve el trabajo en las tierras, en los campos y poco a poco va incluyendo la sostenibilidad y la sustentabilidad, tanto en los campos como el cuidado a las personas que trabajan en esta industria. Obviamente, estamos dando trabajo a manos mexicanas, gente que trabaja en el campo, a las mujeres, porque la gran mayoría son mujeres, y todas y cada una de esas personas que tocan la vida y los momentos del tequila, todas esas personas son parte de nuestro cosmos. Pareciera un sueño el ser mujer en una industria tan masculina, el ser mujer y poder trabajar y tener un emprendimiento exitoso, pero por supuesto que se puede lograr. Y en una industria como esta, le ponemos esa delicadeza que hacen que cada uno de los productos que salen de manos de una mujer sean cada vez más bellos, más cuidados. Hacemos una amalgama entre procesos tradicionales y procesos tecnológicos para producir el mejor tequila del mundo.